Música 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 Si, cuéntame, que no te pidas para mi cuento ya Se ve que te llevo a la luna, tú nunca te la ve Te estaba gustando, tú la viajé gritando Que siempre está matando, no Te estaba gustando, tú la viajé gritando Que siempre está matando, tú la viajé gritando